Un 2 de mayo de 1940, nació en Jesús de Otor en el departamento de Intibuca el poeta y compositor Manuel Castillo Girón, quien desarrolló su primaria en Intibuca para luego viajar a Tegucigalpa. Años más tarde ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sacó su maestría en Administración Presupuestaria y Financiera. Luego se dedicó a estudiar la noble profesión del periodismo para ser parte de la historia de la radiodifusión en su programa de música y tradiciones hondureñas, mismo que se transmitió por primera vez un sábado a la una de la tarde del año 1986. Trabajó en la Dirección General del Presupuesto en Finanzas en 1965 y ascendió en el gobierno de Osvaldo López Arellano, como su asesor financiero e incursionó como cantautor y compositor en campañas políticas de personajes como José Simón Ascona, Rafael Leonardo Callejas, Carlos Flores, Ricardo Maduro y para el actual presidente de la República, entre otros. Para los que no lo saben, Manuel Castillo Girón es el creador de esta canción que nos pone a los hondureños la piel de gallina y que cada encuentro deportivo, más de nueve millones de hondureños nos hacemos uno solo. Don Manuel nos compartió que sus hijos han sido su mayor inspiración y se caracteriza por ser un hombre honrado, pues pese a ser parte de cargos importantes años atrás y estar rodeado de altas influencias, jamás tocó un tan solo centavo. Fue el 29 de noviembre del año anterior, cuando ejercía su pasión por el arte y el amor a la patria en Ciudad de España. En la inauguración de un parque Vida Mejor, pasó la desventura que le cambió la vida al cantautor. Le galló una estructura metálica encima, rompiéndole en tres partes su columna. Además, le dañó el nervio que comunica su cerebro con sus extremidades. En Ciudad de España se iban a inaugurar unas obras de infraestructura, unos parques, canchas de básquet, canchas de fútbol y todo eso. Iba a llegar el presidente, entonces en el momento que ese tiempo a mí me tocaba como entretener a las personas que habían llegado invitadas y las personas que estaban ahí, cuando yo estaba de espaldas para dirigirme al público, me cayó una columna con un peso como de 45, de 4 mil, luego 5 mil libras con estructura metálica. Honduras es su musa. 143 canciones escritas y el 98% de ellas son dedicadas a su patria. Las más destacadas, Adelante Selección y Gelipita, adquirió reconocimiento siendo un ícono y recibió una condecoración en el gobierno de Ricardo Maduro y se le fue entregada en el de Manuel Zelaya Rosales. Sí, la medalla Oro de Orgullo Nacional. Bueno, mire, solo estoy esperando que Dios, si Dios quiere, que me pueda sentar para agarrar mi computadora y ponerme a escribir canciones. He pensado en un proyecto que le voy a hablar aquí por este medio al ministro de Educación. Hacer canciones infantiles para las escuelas que hablen de la patria, del amor a la patria, de lo que debemos ser con la patria, que es ser buenos ciudadanos y todo eso. Porque en todas nuestras escuelas lo que se encanta son rancheras o música que totalmente no es nuestra idiosincrasia. 2 de marzo es su cumpleaños y lo recibe lleno de afecto y amor. Está viendo en este preciso momento en su cama HCH. Nos ha compartido que ha sido el medio que ha cambiado por completo a la televisión hondureña y ha roto estereotipos. Cabe destacar que hoy en día Manuel Castillo Girón demanda de recursos pues cada tres días asiste a terapias intensivas. Y son grandes las cantidades de dinero que requiere para el consumo únicamente de medicamentos. Un hombre que tuvo muchas oportunidades y debido a su situación, con dolor se despejó de su casa y de sus pertenencias más valiosas. Para ahora vivir con sus hijos ante la falta de apoyo financiero de personajes que alguna vez le prometieron ayudarle. En el 2000, para 1999, en el 2000 yo estaba económicamente reventado y tuve que vender mi casa que tenía hermosa. Por cierto, con gratis sacrificio la había adquirido y sostenido. Yo le quisiera decir que no se olvide de mí, que me apoye, que me ayude sin necesidad de ir al exterior. Porque yo quisiera volver a caminar, es mi inspiración volver a cantar. Los hondureños, que no se olviden de mí, que siempre canten mis canciones y que si alguna vez pido colaboración para mi recuperación, lo voy a hacer no porque quiero aprovecharme de la situación, sino porque definitivamente la necesitaría. Lastimosamente, Manuel Castillo Durón hizo mucho por Honduras y ella está en deuda con él ante esta situación de adversidades en las cuales él se confronta día a día. Su único deseo y sueño es este 2 de marzo que está de cumpleaños, es poder sentarse para escribir esas letras que se convierten en marca y sello catracho. Gustavo Cortés en la edición y en cámaras Cristian Herrera para HCH Noticias Alejandra Navarro.